Sí, Ander, sí, Ander. Eres un puto hijo de puta, ¿lo sabes, no, tío? Pero, Ander, después de lo que acabo de mostrar yo… Si lo tuyo es igual que… ¿Qué dicte? No, no, ¿qué dicte? Pero, Ander, ¿por qué te da tanta cosa? Si Vida está bien, si no sabes tu cara ni nada. ¿Qué pasa? Pero el Vida es lamentable. Bueno… Eh… Ander, es un vídeo de hace siete años. Yo creo que ya pasó tiempo para enseñarlo, ¿eh? Ah, pues nada, venga. Todos al circo, todos al circo. Vuelve dentro de cinco minutos. Bien. Eh… No es para tanto, está exagerando, eh. O sea, no sale su cara, parece que salen aquí sus huevos, pero no. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Ya ha llegado el día. Madre, madre, madre. A lo largo de la historia, cientos de civilizaciones e imperios han caído, entre ellos los mejores, desde la civilización maya, desarrollada en el centro de América, hace miles de años. Pasando por la civilización egipcia, en el norte de África, capaces de construir monumentos que han llegado a nuestros días. Llegando a la civilización griega, con su impresionante sabiduría y concepto de Estado. Sí. O sea, Ander, con 16 años, diciendo concepto de Estado. Casi no has plagiado. Está intro, Ander, casi no está plagiada, vamos. Para finalizar, el imperio… Están cogidos los vídeos de YouTube, ordenados estratégicamente. Ya, pero lo que dices de cada uno, eso lo has mirado en Google City antes del vídeo. ¿Te crees que yo soy tonto? Vale, vale, por eso es que dices… No, no, eso no lo estoy leyendo, eh. Eso es mío, eso es puro. ¿Improvisado? Improvisado no, pero eso es mío. Ah, bueno, pero que no es improvisado, digo. A ver, voy a escucharlo, no me acuerdo. ...capaz de conquistar toda Europa a la fuerza. A ver, ponlo otra vez. ¡Calla, caalla, caalla! El imperador más conocido está aún por caer. Y es el imperador de este chaval que estáis viendo en pantalla. Aparentemente… A ver, el agente de Willyrex. … es Guillermo, Azca Willyrex. Es el youtuber español más conocido, el líder de esta comunidad. Pero todo lo bueno se acaba y siempre llega alguien que lo hace mejor que tú. Y en este caso es este señor. Aparentemente un desequilibrado mental, pero su espalda tiene miles de seguidores y seguidoras. Vayamos con los gráficos. Por favor, eh… Pensad por un momento qué época es esta. Que Willyrex no tenía ni medio millón de suscriptores y era el líder de la comunidad en España. O sea, el Rubius ahora tiene 30 millones, eh. Y Rubius aquí tenía menos que Willy. Por favor, pensemos de qué época. Yo lo vi venir. Yo lo vi venir. Joder, a ver. Que sea todo el mundo, tío. ¡Calla, caalla, caalla! Guillermo Puloso, 494.000 suscriptores, subiendo una media de 1.500 suscriptores al día. Afición socorrista. El Rubius Oh My God, 493.000 suscriptores, subiendo una media de 3.000 suscriptores al día. En sus tiempos libres, es modelo. Señores, se acaba una era. El señor ElRubius Oh My God va a acabar con el reinado de Willyrex que ha durado miles de días. El sol puede que no salga mañana. Puede que mañana levantaros de la cama. Todos sean llamas. Puede que todo se acabe. Así que decirle a vuestra madre que la queréis. Decirle a la canchonda de vuestra clase que os la queréis tirar. Aprovechar para hacer lo que nunca hayáis hecho. Es el apocalipsis. Las palomitas ha acabado ya este puto horror. En escasas horas, como ya aveciné hace unos meses. No dejes. El final no dejes. Te lo pido por favor. Ha sido bonito, pero es hora de alabar a un nuevo dios. Así que preparad vuestras rodillas porque hay que hincarlas bien. Nada más por mi parte. Yo solo he narrado este fin. Sed felices. ¡Calla, Ander, tío! Estás de nuevo y cut, tío. La gente está muy loca, tío. La gente está muy loca, tío. Johnny, la gente está muy loca. ¿Qué es esto, Ander? ¿Qué es esto? Ander, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Me lo puedes explicar? Es un vídeo avecinando lo que se venía y un tono de humor con el apocalipsis. Bueno, la gente se pensaba que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, ¿no? No, 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 no. Te está hablando de la gente está muy loca. No entiendo el final. No sé qué coño haces. O sea… Sale Richard diciendo la gente está muy loca, pones la canción de la gente está muy loca y un puto ruso bailando. Es una clava, ¿eh? Sí, sí, que no sé por qué lo haces. ¿Digo la frase esta de recordad follaros a la tía más buena de vuestra clase? Sí. De hecho, una vez que te dije a ver si lo querías que se lo muestrasse más a la gente… Te dije que decías eso. Ah, y tú ahora la acabas de enseñar. No, pero es que se me ha olvidado. Lo de recordad decirle la cachonda de vuestra casa con la que queréis tirar. A ver, tenías 16 años, o qué sé. Ah, bueno, recordad decirle que os la queréis tirar, ¿vale? No digo que os la tiréis. Si se va a acabar el mundo, pues se lo digas, me comentes. Amábleme, tienes el respeto. Oye, tienes un cuerpo que me lo tiraría. Desde el respeto. Sin más. Bueno, en aquella época, pues mira, no estábamos tan avanzados, ¿no? Los hombres. ¿Estáis preparados? ¿Qué vas a poner? ¿Me lo puedes decir, por favor? La MOAP más rápida del canal de AYGM. La MOAP más rápida… ¿Puedes poner el vídeo de Vuelve la locura? No, 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 no. Es brutal, es un traje… La MOAP más rápida de nuestro canal. Este soy yo jugando al COD, eh. Me lo editó Ander el vídeo, eh. Bueno, me lo editó, le puse Music, ¿no? Bueno, esto no lo puse yo, eh. Esto lo puso Ander, eh, que conste, lo juro por dios. ¿El qué? En 720p HD se ven tetas. No, eso yo no lo puse tampoco, eh. Ah, pues yo… Joder, yo no sabía hacer estas etiquetas y menos en mayúscula, la verdad. Eso es de unillo, se ven tetas. No, a ti sí, copiabas mucho esto de los youtubers antes. ¿Lo crees? Sí, joder. No me reconozco, eh. No me reconozco. Bueno, pues sí que soy un copyright, eh. Vamos a ver si puedo hacer más. Se ve un poco raro el gameplay. Igual es que llevo mucho sin ver Warfare 3. Yo… Yo no campeo nunca. No campeo en la puta vida. Decidme, decidme cuando me paro tres segundos. Decidme. Esto es por el modo cine, soy un poco más raro, pero en el juego no va así. Antes sacábamos dos partidas del modo cine de Warfare 2. Mira, todos los respawns de cabeza. Disparo antes de que haya nadie. O sea, ya… Creía que había alguien. Aquí la mob solo era fútil. Le jubil... Pero si es como. Lo armado lejos, gracias. Estoy muy afortunada. Ya, 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 ya. Lo que es, ya sin embargo, lo que ha pasado es de nuevo. Bien, ya, ya, ya. Lo mejor es cierto. Lo que es que es de nuevo. Rejando yo este nuevo. Un poquito. Lo que es de nuevo. Co-cheo, es más que de nuevo. Yo, ya, 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 ya. Un poquito más que esto de hoy. Lo que es de nuevo. Es una vez. Y ya, ya. No, 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 no. Aquí deben joder respawn, Ander posiblemente. No estoy en la partida, cabrón. Es puta. ¿Le pusiste música de esta? Pues en copyright pues rock, tío. Casi me matan al final, estaba nervioso ahí. Me parto los cajones. Ander, esto es increíble, Ander, lo que está pasando ahora mismo, tío. Esto, Ander, que estamos viendo, esto es una cosa que no es normal, Ander, tío. Pon el de Vuelve la locura, por favor, tío. ¿Vuelve la locura? ¿Lo pongo? Eso es un resumen, yo creo, de nuestro todo YouTube. O sea, dale un repaso si quieres, pero creo que no. ¿Vuelve la locura? No, no, yo no hago repasos. Yo lo pongo y… Va, ¿lo pongo, Ander? Supongo. ¿Lo pongo, Ander? ¿Lo pongo? Vale, no sé lo que es, no me acuerdo, eh. Va, venga, va. Va, eh. Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Soy Alagor. No, 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 no puedo escuchar esto, eh. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? No, 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 no puedo escucharlo, Ander, tío. ¿Por? No puedo escucharlo, tío. Hola a todos, chavales, soy Buñazo. No, no, no puedo escucharlo. Ahora mismo ya no puedo escucharlo, eh. Cinco. Después de lo que acabo de escuchar… No, no, ponlo, ponlo. Por ahí, Martín, doce… Es que… es que… es que está hasta un niño, eh. Pensé dónde está, ¿eh? ¿Qué va a estar? No me lo puedo creer. No, no puedo ver nada, ¿eh, tío? Me he atrasado llorar, eh. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, no puedo ver nada, ¿eh, tío? Esté partiendo las cajones. No me estoy creyendo en esto. Ander, lo único que no sea la cara. Ander va con máscara. Mira con niños. Increíble, increíble. ¿Qué es esto, Ander, tío? No puedo escucharlo, Ander. Lo siento, Ander. Son clips… ¿Habas visto los peores? Éramos el comando AIGM. ¿Este es el que hablas Gunillo? Y lo formábamos cuatro personas. Maltín, Gunillo, Aragorn y yo. AIGM más locura que nunca. Más locura que nunca. ¡Nos hemos tomado, Ketamina! Hostia, qué juegazo, qué juegazo. Papá, ahí vienen. Ander, increíble. Top juegos en mi vida. Cuidado, cuidado. ¿Qué es esto, tú? Ahí vienen, tú, tú, tú. Han abierto la puerta principal. ¿Qué vas a hacer? Esto es una tribu, esto es una tribu. Ya que ya… A ver… A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, que me faltan pocas. ¡Oh, oh, oh! ¡Márete! ¡Dios mío! La esponja. Ahí lo tengo. ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos me faltan? Joder, que estoy cerquísima. Joder, que estoy cerquísima. ¡Joder, que estoy cerquísima! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por el santísima que la… Ha sido muy duro, eh. ¡Tirada! ¡Dos! ¡Vamos, hostia! Estoy aguantando como un campeón, eh. ¡Vamos por culo ya! Puedes arrastrarte por el suelo en última batalla. Si crees que necesitas más ventajas en combate, deberías estar usando el paquete de especialista. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡El consejo de Robert Pauling! ¡Qué no, niñi! ¡Puta madre, puta madre! ¡Puta madre, puta madre! Oye, ¿esto qué es? ¿Solo salgo yo? O sea, Ander me utilizaba a mí como un mono de mierda. O sea, ¿esto qué pasa? ¡Solo salgo yo! ¡Pero es que jodis tú! No me estoy creyendo esto. No me estoy creyendo lo que están viendo mis ojos. No me estoy creyendo lo que están viendo mis ojos. ¡Es un puto de este martirio! No me estoy creyendo lo que están viendo mis ojos. No me estoy creyendo lo que están viendo mis ojos. No me estoy creyendo lo que están viendo mis ojos ahora mismo. ¡Uuuuuh! Yo me estoy creyendo, ahora mismo que están viendo mis ojos. Están viendo mis ojos. ¡Qué pico! Oye, hay que decir una cosa, ¿eh? ¿Cómo se borraba Ander de las convocatorias? Un clip suyo sale con careta. Claro, edita lo que le sale de los cojones. ¡No! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡Mira cómo va! ¡Diosupaco, tío, por favor! ¡Diosupaco, si no se le veía, tío! ¿Qué me estás diciendo? ¡Coger una bandera ya, hijos de puta! ¡Pero qué conexión! ¡Hostia, qué huevo de mierda! Aquí estaba imitando a alguien, ¿eh? Me acuerdo perfectamente que aquí estaba imitando a alguien. ¿Cómo voy a vender tanto esta mierda? Aquí estaba. ¿A quién le estaba imitando? Esto es fake, ¿eh? Esto estaba haciendo algo, ¿eh? Me pongo yo con un palo y una mierda y es que vendo más, tío. Ander, esto te hacía mucha gracia. Ander, esto te hacía mucha gracia. Este clip es espectacular. ¿Quieres conocer el nuevo palimierda? Comprélo. 70 pavos, sacaré DLCs. ¡Oh! 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 ¡My God! ¡My God! Está jugando con el barrio, calibre 50, alemán de Warfare 3. Primer Quickscope, y atención, porque aquí viene la masacre. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Qué es el primer ciclo para Toast Karma! Ahora ya, por favor, que me estás volviendo loco. Me está volviendo loco este clip de Toast Karma, pero aquí no para todo. ¡Madre mía, Quickscope! I'm only getting started, I won't blackout, it's time I'm gonna make new life. Let's go a little harder, I'm a fighter, but I won't blackout.